Ahora vamos a demostrar cómo realizamos una inmovilización con una balda de antebrazo que utilizamos habitualmente para el manejo de fracturas de extremo distal de radio y de antebrazo. Lo primero que necesitamos es una venda tubular, la cual tiene una perforación para que deje el pulgar fuera de la inmovilización. Se pone la venda tubular alrededor del antebrazo, cubriendo los metacarpianos, dejando el pulgar libre y alrededor del codo hasta el brazo. Esta venda es solamente de protección de la piel. A continuación tenemos nuestro material acolchado, el cual ponemos alrededor de la zona que esté fracturada en un principio, en este caso la muñeca como ejemplo, y seguimos alrededor de la mano cubriendo los metacarpianos y bajando por el antebrazo con una capa fina. Nuevamente en el codo protegemos las eminencias con un poco más de cobertura y en el borde de la barba para evitar que la zona del borde haga daño a la piel. A continuación tomamos una venda de yeso, en este caso usaremos una venda de yeso de 10, la cual no debe ser muy ancha para evitar que se junten los bordes con la quita por debajo. Tomamos la medida desde la punta de los metacarpianos alrededor del codo y volvemos hasta abajo. Una vez que tenemos esa medida, damos por lo menos unas 8 vueltas. En este caso, para demostración, no bastará solamente con una venda de yeso. Una vez que tenemos la longitud completa de esta, la tomamos y la metemos en agua, la cual no debe estar muy caliente para evitar que la reacción exotérmica produzca algún tipo de quemaduras. Solamente mojamos con el yeso, no revolvemos y lo secamos realizando un pequeño estrujado con los dedos, evitando que quede muy húmeda. Comprimimos para botar el agua que está en exceso. Esto junta las capas del yeso y permite además que se seque más rápido. Una vez que tenemos la venda completa, la ponemos sobre los metacarpianos, damos la vuelta alrededor del codo y volvemos hasta los metacarpianos. Damos vuelta la protección en los extremos y dejamos esa zona acolchada. Como podemos ver, las vendas no se juntan, lo que evita que haya problemas en caso de compresión por aumento de edema postraumático. Finalmente, utilizamos una venda gasa, que puede ser elasticada o no, la cual nos sirve para juntar todo el armado y la cual no tiene que ser muy compresiva para evitar también mayores problemas por ese sistema. Vamos alrededor del codo y volvemos para terminar en la zona de la mano. Como ven, este es un sistema muy sencillo, muy rápido y que permite una inmovilización transitoria para calmar el dolor. Esto evita la flexostención de muñeca y la pronosupinación de la mano. Gracias por ver el video.